Bienvenidos a un nuevo resumen sensual de noticias, hoy no hay tiempo para intros porque hay mucho contenido y un poco de debate al final. Para darles el gusto los creadores de Dead by Daylight preguntaron si lo tenían en rubio y la respuesta es sí. Wesker se confirma como el nuevo asesino dentro del juego. Además de eso, las nuevas supervivientes eran Ada Wong y Rebecca Chambers. Pero tranquilo papá que ese pack todavía no llegará al juego. Los desarrolladores también anunciaron que el mapa del departamento de policía de Raccoon City se dividirá en dos mapas, uno basado en el ala este y el oeste por otro lado. ¿Te preguntaste qué pasa cuando Mario Maker y Doom se fusionan? Meteor Maker es lo nuevo de los desarrolladores de Dead by Daylight. Por un lado, los jugadores son capaces de crear sus propias fortalezas llenas de trampas y monstruos para compartirlas con la comunidad. Mientras tanto, nosotros podemos poner a prueba las diferentes creaciones de los otros jugadores en solitario o al menos con un amigo. Se espera que el juego llegue a Xbox One y Xbox Series el año que viene. Alto ahí suscriptor, Poli Simulator, Patrol Officer está de camino a Xbox One y Series. El simulador de policías nos dejará patrullar las calles de una ciudad ficticia cobrando multas, deteniendo robos y frustrar a alguna que otra operación ilícita. Si ser honesto no te gusta, también puede ser corrupto o que no te importe nada, pero esto no es Hollywood y te pueden despedir. Y si no querés tener problemas con la ley, suscríbete al canal de Colectiva Xbox, dale like al video. Seguimos. Esto no lo hablamos la semana pasada, pero se viene un remake de un viejo, muy viejo juego de Sherlock Holmes. The Awakened nos lleva a explorar un extraño caso que involucra elementos bien sacados de Lovecraft. Este remake va a contar con muchos cambios visuales gracias al Unreal Engine 4. Tendrá que cambiar varios elementos argumentales para coincidir con los sucesos de Chapter One, porque ese juego sería el primero cronológicamente hablando, así como varias otras mejoras en la jugabilidad. Por el momento, sus desarrolladores esperan que la campaña de Kickstarter funcione bien. Para los amantes de Animal Crossing sin Nintendo Switch, Hoku Life quizás sea un reemplazo para eso, cuando llegue a Xbox el 27 de noviembre. Se ve chibi, ¿no? It's Game Pass time, tan temprano. Sí, todavía debe haber noticias, pero no importa. La primera quincena de agosto ya fue definida. Ya tenemos a Ghost Recon Wildline o Turbo Golf Racing, pero la semana que viene van a llegar más juegos como Two Point Campus el 9 de agosto, mientras que Cooking Simulator, Expedition ROM y Offworld Trading Company se suman el 11 de agosto. Pequeño aviso, estos últimos dos son solo para PC. Y sí, pusimos un video genérico de Game Pass. Para el 15 de agosto, podemos esperar que 5 juegos se retiren pronto del servicio, incluyendo Boyfriend's Dungeons, Curse of the Dead Gods, Library of Rina y Train Simulator War 2, para consolas y PC, junto a Starmancer solo en PC. No sean como yo y esperen a que se retire Curse of the Dead Gods y pruébenlo, juéguenlo bastante que es enviciante. Ahora sí nos vamos a una parte más pesada, pero justamente para el debate. En el blog pueden encontrar una nota mucho más detallada, pero acá va un telo resumo así nomás. El domingo pasado se revelaron varios documentos públicos del gobierno de Brasil sobre lo que varias empresas opinan de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Para hacer memoria, al menos dos decenas de entes gubernamentales son los que examinan y deben dar el visto bueno legal para que todo el proceso pueda seguir. No es algo que se resuelva así nomás. Hay muchas cuestiones laborales, de privacidad, de mercado, entre otras, que varios gobiernos tienen que conocer para determinar que esto no es un monopolio, como dicen algunos. Muchas de las empresas se mostraron indiferentes a esta operación en curso. En gran parte desarrolladoras como Bandai Namco, Ubisoft o Riot Games opinan que en este mercado hay muchos juegos que son capaces de hacer competencia a las franquicias de Activision Blizzard y que el público hoy en día suele saltar de género en género. Mientras tanto, las gigantes del mundo tecnológico no mostraron preocupación como el caso de Google o no tienen una opinión al respecto como en el caso de Amazon. Apple se puso en modo ventana así incógnito para que nadie sepa nada y Epic Games dijo algo, pero quizás no demande a nadie y así. Obviamente quien tuvo todo el protagonismo fue Sony, con una frase marketinera como Call of Duty es un género en sí mismo y una saga irreemplazable. Sony tiene una enorme preocupación sobre cómo esto lo va a afectar económicamente basándose en el hecho de que la franquicia generó mucho dinero con cada venta para PlayStation. O que los usuarios compran una PlayStation 4 o PlayStation 5 por Call of Duty según comentan. También que hay muy muy pocas empresas capaces de sacar un producto que haga competencia o por el factor de que Game Pass domina hasta un 70% del mercado global en suscriptores y que ellos tardarían años en poder instalarse. Si Call of Duty llega a Game Pass se caen los servidores, eso ya lo sabemos sin duda. Creen que los usuarios eligen una consola en base a los juegos, servicios y precios en resumidas. Pero hay mucho más en sus 30 hojas de respuesta que Gabo se tuvo que leer. De todos modos, Microsoft dijo muchas veces que no plantea romper las comunidades ya formadas. Call of Duty exclusivo es lo que muchos desean, pero eso no va a pasar. Además, Microsoft no solo tiene interés por esta saga, también está mirando decenas de franquicias que el estudio se olvidó que existían. Dar más libertad a los estudios, cambiar el ambiente laboral, etc. Ya sabemos que el consumidor de Game Pass va a salir ganando, pero de todos modos hay que seguir en espera. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué creen que pasará? ¿Creen que hablamos de Monopolio? ¿Creen que Call of Duty será exclusivo de Xbox? No necesitamos más documentos legales cuando tenemos familia. Microsoft sorprendió esta semana con el lanzamiento de un plan familiar de Game Pass Ultimate para ponerse a prueba si sos insider. Pero, pero un cacho. Esto solo se aplica a Colombia e Irlanda. Un poco lejos. Ningún otro país por el momento. También consideren que hay varios errores presentes como la falta de notificaciones o ciertos fallos al unirse a Game Pass Ultimate. Hasta 4 personas que residan en tu mismo país pueden compartir todos los beneficios de la suscripción y la metodología es similar a agregar a otros usuarios a tu grupo familiar como si lo hicieras mediante la aplicación familiar de Xbox. Algo así y todos ellos tendrán acceso a Game Pass Ultimate desde su consola, PC o xCloud. De todas maneras, quedan muchos detalles por darse a conocer. En especial con lo que parece ser un nuevo sistema de conversión y acumulación que tendrían sus puntos a tener en cuenta. Por ejemplo, solo la cuenta principal tiene derecho a esto, mientras que las cuentas invitadas no. Tenemos una noticia más detallada en el blog por si quieren saber, pero igual seguimos con algunas dudas por las pocas explicaciones existentes. Aún así, pásense, sigan a Colectiva en todas sus redes sociales. Hasta acá llegó el resumen sensual de noticias. Soy Andrés, me despido y recuerden nunca decir Game Over. ¡Suscríbete al canal!